Cuando se tiene una razón Para amarnos locamente Y entregarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda Que solo quiero tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay beso, beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Y solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Ay amor, aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura Porque te llevo muy dentro Ay amor, ay amor Ay amor, es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay amor, que me estoy muriendo 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 Gracias.